Música Creíamos que nos dijerais por qué creéis que es importante investigar al IBEX 35 y cómo creéis que afectan, o sea, si la gente es consciente de cómo nos afectan sus acciones en nuestras vidas cotidianas. Pues yo creo que el IBEX es claramente uno de los organismos, una de las líneas del poder, ¿no? Entonces para desnudar un poco el poder necesitamos saber quién tira de esos hilos. Hay como un lenguaje una jerga que es muy difícil de quebrar y ese es justamente el porqué de que mucha gente o no se mete investigándolo o tampoco lo entiende. Yo creo que tomando el IBEX 35 y poniendo la cara de los principales accionistas y de los principales dueños que está detrás del IBEX 35, yo creo que acerca mucho a saber quiénes son los responsables de la toma de decisiones que afectan a nuestra vida. Como un sujeto político que decide por nosotros, que ha suplantado la vía democrática, porque la ha suplantado casi de facto, por lo menos de facto, en Derecia la ha suplantado. Allí no es el IBEX 35, es el equivalente a lo que sea y en toda Europa son los mercados. En abstracto, pues está muy bien ponerle, llevarlo a lo concreto, ¿no? Intentar simplemente conocerlo más. Me interesa mucho, como jurista que soy, demostrar, poder demostrar ese nexo causal tan clarísimo de este IBEX 35 como la verdad está dinamitando nuestra separación de poderes. Y decir eso, es decir, bueno, pues que realmente está prostituyendo una democracia que está dejando de ser tal porque su influencia es cada vez mayor. Creo que el gran reto que nos presentamos nosotros al hacer todo esto es ir a lo concreto, a la congregación, es decir, cómo esos grandes poderes de verdad influyen en la vida de cada ciudadano. Es un ejercicio que es necesario desde el punto de vista periodístico también, de hacer pedagogía, de cómo creemos, yo creo que todo lo que estamos aquí, que debe ser el periodismo en una sociedad democrática. Es que 17 de las 35 empresas que cotizan en el IBEX 35 actualmente no pagan impuestos sociales y 34 de las 35 empresas, 34 de las 35, tienen sociedades en paresos fiscales. Pero, ¿qué órganos e instituciones controlan al IBEX 35? Si las conocéis... La buena noticia es que las empresas cotizadas tienen unas exigencias de transparencia y de control mucho mayores que cualquiera que no es cotizada. Entonces, sí tienen esas obligaciones de transparencia y hay cierto control que tienen que hacer sobre ellas, mucho más que sobre las otras, pero a pesar de todo, estas empresas, como bien sabe Ticlo también, tienen unas capacidades con sus propios abogados y financieros y con los servicios de grandes compañías tipo KPMG o Deloitte y demás, que permiten que muchas veces oscurezcan aquello que debería ser transparente. Pues allá de base, esos organismos no sirven de nada, porque si no están enfocados a que esa economía o esas empresas aporten al país, tengan una ética, etc., al final, aparte de, como ya he comentado antes, lo politizado que está. ¿Quién controla al IBEX o es el IBEX el que está controlando a los medios de comunicaciones? El tema de los anunciantes, aquí cualquiera que hable de un medio digital, mínimamente, con una mínima estructura, una plantilla y tres o cuatro nombres acreditados como periodistas, enseguida va a tener un anuncio, una inserción publicitaria de Bankia, otro de la Natural, otro de la Caixa. Si vemos... Y de viajes, por ejemplo. Y de viajes, por ejemplo. Allí por donde pasa... Y de la eléctrica. Y de cualquier eléctrica, sí, sí. ¿Y por qué? Porque están pagando su silencio en el acto. Iberdrola tiene un grupo de viaje que forman 70 periodistas y que cada vez que hay algún evento deportivo les mandan el viaje. Y entonces, pues claro, obviamente esos periodistas, pues, son periodistas. Eso significa... Obviamente tienen un... Pues eso, a cambio de una... de alta. ¿Cómo va a aparecer nada en el país? Sí, sí. Los sueños del país es... Es que es tan... tan fácil, o sea, y tan obvio como eso. Estamos hablando de que son los propietarios de los medios. Otra reflexión en... Para volver al IBEX, ahí hay un... una especie de lobby o grupo que se llama el Consejo Empresarial para la Competitividad. No sé qué pinta ahí que esta gente se reúne con el presidente del gobierno o con el rey incluso y hablan de las cosas que hay que hacer en este país. Entonces, o sea, igual es buena idea que esté ahí. Prisa no está, ni ningún otro grupo, solo estos, y, bueno... Habría que averiguar que... que aportan ahí y que consiguen de estas reuniones que son secretas, por supuesto. Porque es que sí, soy deんな de las mineras pasinas. ¡Suscríbete al canal! ен ideal para ver todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video.